¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Hoy te traigo una campana de Elica, un modelo completamente diferente que como puedes ver prácticamente es una lámpara, es el modelo Yune y si hay un fabricante de campanas que pueda hacer un electrodoméstico que se parezca a una lámpara, sin duda es Elica. Si has visitado su página web o has visto su catálogo te darás cuenta que tiene una sección especial solo para este tipo de campanas. Pero claro, cuando yo te digo que es una campana aquí como que nos faltan piezas, nos faltan cosas para que esto sea una campana. ¿Cómo funciona? Es súper sencillo, créeme. Tiene un motor enorme en la parte interior y funciona con filtros. El poder de aspiración es el mismo que en una campana convencional. Los vapores y los humos entran por el primer filtro, pasan por el motor y la campana devuelve por la parte superior todos los humos en recirculación, limpios y sin olores. Y claro, para proyectos como el que estamos viendo hoy, que por cierto tienes este vídeo completo en el canal de YouTube donde te explico toda la cocina, cómo nos queda esta pieza aquí, nos queda fantástica. Aparte de que nos consigue evacuar y limpiar todos los humos de la estancia, nos hace una zona decorativa perfecta. Nos venía bien también por tamaño, porque integrar en el techo no nos entraba, o sea, nos solucionaba muchos temas técnicos y a mayores nos da una visión tan bonita cuando vemos la cocina. ¿Cómo funcionan estas campanas con filtros? ¿Cuánto duran los filtros? Bueno, aproximadamente los fabricantes dicen que más o menos pueden durar cerca de dos años utilizándolos todos los días comida y cena. ¿Qué ocurre? Que depende del tipo de cocción que tengas, pueden durar mucho más tiempo. Pero para que tengas una estimación, quédate con los dos años. Aunque nuestros clientes nos dicen que funcionan más tiempo. Lo importante de todo es que si quieres darle un aire diferente al proyecto de tu cocina, quizá una campana como esta lo pueda conseguir. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR, espero que hayáis cogido muchas ideas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!